Y esta es la raza mi compa Voy a decirte la verdad Sé que es difícil pero tienes que saber Que como mujer no me sirves Mejor cambiarle de cara Querido periente de sus amigos de la raza Y su norteño anda Aquí andamos en Toto Nilco grabando el nuevo video Estén pendientes para toda la raza Saludos Más quiero que sea mejor continuar cada quien por su lado Cuantas mujeres están reclamando tu lugar Y ahorita aventaré un volado Para ver con cual me quedo Si quieres tomar asiento Verás como me divierto Date cuenta que no ocupo Traer un café de soltero Que más bien parezco un banco Con esta vida que tengo Solo te estoy advirtiendo Y no creas que esto es un juego Y esta es la raza Y su norteño anda un parientazo Y que retombe la sabor a viejo Voy a decirte la verdad Que todo el tiempo que estuviste aquí conmigo Te cumplí cualquier capricho Hoy no vengas a reclamar Escucha bien lo que te digo Ahora estoy arrepentido No creo que vuelva contigo Tuviste oportunidad y vuelves a tropezar Volver contigo es de ciegos Hay muchas en tu lugar Por eso aventaré un volado Para ver con cual me quedo Si en verdad te mando al diablo Es porque ya no te quiero La elección está en el aire Y confío en el resultado Y cualquier cosa que venga No creo que me haga más daño Ya no pierdas más tu tiempo Hoy se terminó tu juego No, 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 no Sácalo así Cuando vayas Para que salga toda la producción No, 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 no Gracias por ver el video.